...moderno con su candidato Luis Salinader Corona y al producir los cambios en el sector salud que ha colapsado en estos momentos, por favor. Tenemos que ponernos en manos de él. Y para ello vamos a llamar el doctor Lutaco Valdés. El señor, el señor, el mejor ejecutivo. Es un cambio de ver nuestro país diferente. Ponernos todos en manos de él para hacer con nuestros pensamientos y obras. ¡Qué muy gracia! 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 De este gran evento de ayer, pues hoy pica al año. Los felicito y hasta la victoria, compañeros y compañeras queridos profesionales y miembros del sector salud, porque haciendo lo que ustedes están haciendo aquí... ...los que ustedes no presenten... ...y el gran gobierno de trabajo, ...de la victoria de la República Dominicana. Como es también el doctor Rafael Polaño, ...a quien es el poder venador de uno de los grupos... han impulsado por los PLD en la República Dominicana tenemos todos los datos habidos y por haber para conocer la falla del sistema de salud de la República Dominicana lo tenemos a manos en carpeta, lo tiene nuestro candidato lo tiene nuestro director técnico lo tienen nuestros directores de presupuesto sabemos cómo se está manejando el sector salvo ahora mismo y también sabemos qué tenemos que hacer para cambiar la situación de salud de todos y cada uno de los dominicanos nosotros garantizamos con la presidenta que el sector salud cambiará de manera radical garantizamos que los cambios a beneficio de la población van a ser enormes y que en cada uno de esos cambios estará el trabajo el esfuerzo la honestidad y una cosa que no puede quedarse que es lo único que el único candidato que lo ha hecho y que ha presentado la ética profesional y la honradez de las hombres y mujeres que trabajan en el sector salud para hacer de este pueblo un pueblo que se beneficie justamente de los accesos a los servicios sanitarios en la República Dominicana muchas gracias vamos por la palabra el sector salud es tan grande que tenemos abogados dentro de nuestras líneas decirles a ustedes que con esta juramentación ya construimos el camino hacia el éxito de construir una República Dominicana moderna dirigido por el Partido Revolucionario Moderno pero sobre todo como lo vimos en el día de ayer por un presidente moderno bienvenidos todos bienvenidos a ser parte del esfuerzo y del éxito del próximo gobierno está en su casa además el médico es esencial es el único profesional esencial porque cuando usted se enferma si no hay médico usted se muere fácilmente no así como otros profesionales pero hoy día con esa especialidad que tiene el médico alguna vez se da pena verlo haciendo huelga como un obrero cualquiera reclamando un derecho que le corresponde porque tenemos un gobierno indolente que no le interesa esa especialidad de salvar vidas que tiene el profesional de la salud que le corresponde a la salud que le corresponde a la salud y que le corresponde a la salud